Por eso Cristo, el decí primero y el decí segundo, es lo mismo. Yo soy Alta y Omega, no soy la misma cosa, ¿verdad? Si el segundo que es una cosa es Alta y Omega, es que Alta y Omega son la misma cosa, no es lo que se llama, no es lo que se va a hacer, no es lo que se va a hacer, no es lo que se va a hacer. Si Alta y Omega son iguales a Cristo, es que a tu Señor, no es lo que se va a hacer. Bueno, entonces, ahora es así que creo que el próximo día, después de Navidad, lo que podemos hacer es leer algunos textos de San Juan, muy asociados. Hay uno en Lucas, no sé si lo podías leer, pero no sé si, gracias, la Biblia. Lucas 19 es, me parece, el caso de Sakeo, porque es más simple. Lucas es un griego, un griego de los pulmeteros, que sabía mucho más, este sí, este era heredito, porque había estudiado medicina, era artista, dicen que pintaba, pero él es un gran pintor, porque, a lo que es, lo digo por lo de los niveles, Lucas 10, ¿no es que? Sí. Hago una lectura rápida, luego, en el silencio, en la paz, la podéis leer, pues es una lectura muy fácil, para luego entrar en San Juan, por ejemplo, en la Resurrección del Ángel que estaba junto a la piscina de Bethesda, y llevaba 38 años, 38 años esperando que se moviera el árbol, en el silencio, pasando delante, es el caso de los niveles. Aquí, para que veáis la creación, Lucas 19, empezando. Estaba Jesús llegando a Cérico de camino hacia la piscina. ¿No está? ¿Quién te está ahí? Bueno, hay otro nivel, que es el nivel histórico, que no se suele explicar, pero que tiene mucha importancia, hay que usarlo, sabéis. Esto también se ve, por ejemplo, las narraciones de Navidad, que seguramente leeréis en Adviento, solamente hay dos evangelistas que encuentran la Navidad, Mateo y Lucas, y la cuenta, muy curiosísima y muy misteriosa, pero sobre todo muy adaptada a la comunidad. Es decir, el evangelista, el primer evangelio, posiblemente el de Marcos, es como mínimo 38 años posterior a la muerte de Cristo, hay que ponerlo lo más corto sobre el 67 o 70. Y el de Lucas y Mateo, estamos en el 75 después de la discusión de Jerusalén, el 75 y quizás 80, es decir, 40 años largos, quizás 50 después de la muerte de Jesús. ¿Eso qué significa? Significa que estos escritores, cuando escriben el evangelio, quieren delante de sí una comunidad cristiana, una comunidad con sus problemas, problemas, se cruzaban. En los problemas hay problemas, ¿no? Donde hay piedras, es que a veces no lo entendemos. El hombre cuanto más hombre es, más pobre es, porque su fórmula es más difícil. Bueno, pues, los evangelistas se encuentran con iglesias pequeñitas, y otras y otras son de Siria, como de Sudesiria o de Damasco de Olímpano, los dos demás de otros, justamente una de las iglesias cristianas apostólicas por Olímpano, la evangelistia antigua. Estos evangelistas tienen grupos comunitarios, no mayores de 50, 60 personas, desiguales, unos son judíos convertidos al cristianismo, y otros son helenos, griegos, sobre todo romanos, convertidos, paganos, convertidos al cristianismo. Y esas comunidades tienen problemas. Los evangelistas se dedican a catacitarios, las comunidades chavales, todos los que practican con nosotros, son las que tienen una comunidad, seguramente llenan vida de más y de dinámica y de fuerza, y el evangelista la tiene delante, y sabe que esta comunidad tiene problemas. Entonces, cuando escriben el evangelio, los evangelistas están escribiendo a una comunidad con problemas, y eso es lo importante, contarán lo que saben y recuerdan de la vida de Jesús, adaptándola a las comunidades que escuchan. Es decir, el evangelio, como las cartas de San Pablo, no son sin más ni fundamentalmente históricos, describen algo de Jesús, sino son interpretativos. que describen algo de Jesús para una comunidad que escuchan. es decir, supongamos que en esta comunidad, pues ha habido una pelea estatal, el evangelista que va a contar, pues, hermano, tú vas a contar un hecho, tú vas a contar un hecho de Jesús, con los que siempre peleaban, ¿quién es el primero de nosotros? coge el hecho, pero interpreta. Este es el caso del nacimiento de las comunidades, en Mateo y en Lucas, con el nacimiento de Jesús, y aquí hay otro. Te digo que es más fácil, por esto, Saqueo, esto es Saqueo, es el más conocido de todos. Lucas tiene una comunidad problemática, están judíos hablando griego, o sea, judíos, ya hablan griego, convertidos al cristianismo, y están griegos, sobre todo, Lucas es un convertido, y no es judío, convertidos al cristianismo, con sus problemas. Los judíos tienen un defecto que es el que tenemos nosotros, por eso estas vivencias del Evangelio, no son historias de la vida de Jesús, son historias de la vida de Jesús aplicadas a la comunidad, son homilías de vida, homilías sin las situaciones. Saqueo Lucas tiene problemas con que los hebreos, es decir, los judíos convertidos al cristianismo, son muy cristianos, pero muy orgullosos como judíos, es decir, saben que son el pueblo externo, y miran de relojo y de supercibio, que dicen los romanos, desde arriba, a los traganos con el pueblo, de segunda. Entonces Lucas quiere arreglarse, los judíos son conservadores, saben que son el pueblo de Dios, Cristo nació entre ellos, los judíos eran judíos, predicó a los judíos, no salió de los judíos, Cristo les hace gloriosos y les hace prepotentes. Y fíjate con qué manos, ahora Marcos que, digo Lucas, que quiere para su comunidad, dice, Jesús iba a Jerico, y se encontraba de camino para la ciudad. Primera lectura ya del mundo para San Lucas. Jesús cuando hace algo, lo hace siempre de camino, Jesús pasa así. Como diciendo, los que estáis aquí viejos, que no cambiáis nunca, no vais a entender nada, no vais a entender nada de vosotros. Esto es de la boqueta. Los inmovilistas entre vosotros, ellos podéis marchar, de las mejores, lo mejor quiere decir, los más conservadores, son más fuertes. Jesús pasa de camino. Teirón de Jesús de camino, que es una copa de la lectura, de la totalidad, la sal de la G a la A rápidamente. Jesús de camino, estilos de los medievales, los teólogos medievales, los teólogos místicos, inventaron una expresión muy buena, muy bonita, sobre Jesús de camino, y dijeron, quimeo dominum transeúnte, tengo al Señor que pasa. El Señor pasa así, que llame a la puerta, y si tú dices, bueno vamos a un momento, cuando sales a bien, tú tienes una idea, y dices, lo siento que hoy debería dar una limón a un poco, vamos a darme lo pienso un poco, y te ha pasado, ya no hace falta que lo hagas, tibio dominum transeúnte, es una crisis, y Lucas Rosa, la voz inmovilista de los judíos, que venís, que ya hace cuatro mil años, que son los viejos judíos, estáis inmovilistas, mira, ahora voy a hacer un milagro, voy a contar un milagro, ¿es lo que pasó en el milagro? Lo hizo Jesús, de camino. Así que, es mejor, un animal caminando, que un hombre sentado, mejor un pagano caminando, que un cristiano sentado. Ya se trata, que se hiciera pintor sanitario, una pintor sanitario, Jesús iba de camino. Había un hombre llamado Sagero, que la gente que publicaba un ser rico, es decir, un animal perdido, tenía todo lo que, lo que la degracia pueda mencionar, ¿no? Era jefe de recaudador, es decir, un ladrón, y era rico. Los ricos, ya sabéis, que los, tenéis que hablar con esto, hoy se predica mucho, de forma marxista, en la lucha. Cristo no habló nunca contra los ricos. Habló sólo contra los ricos. Los ricos, para Jesús, son los que no tienen más que dinero. Eso son los ricos. Pero los que, teniendo dinero, no tienen algo más. ¿Los conocen qué? El rico con inquieto, el rico con inquieto, es más pobre que un pobre sin inquieto. Mientras tanto, a Magistris se metía ahora con el dinero, no va a faltar el tiempo a él, también se mete, pero no de esta forma, digo, marxista o material, así que tontería, bueno, ya Senecán, Pedro Siete de San Pablo, lo había dicho Senecán, era un romano, pero muy cercano, se le acordó, pero es el Senecán. Y decía, estoy recordando aquí, Pauper es, es pobre, non qui paurum abet, sed qui magis cupit. Pobre es, es pobre, no aquel que tiene poco, sino el que quiere más, es magistrado, en caso de un pagano, es magistrado, y curiosamente Seneca, que se estoy condenando, el condenado de Cristiano. Pauper es, non qui paurum abe, no es pobre aquel que tiene poco, sino aquel que desea más. Por tanto, aquel que tiene poco y desea más, es un rico, y aquel que tiene mucho, pero no desea más, es un pobre. Hablan de estos términos. San Lucas dice, saqueo, tenía toda la tecla, la pinta triste para castigar a los funcionarios, se llama comunidad. Era recaudador de impuestos, se indican, se titularon, encima mal visto, porque ya sabéis que estos recaudaban, y lo que recaudaban la hacienda, pasaba a los romanos, que eran los ofresores. Esto digo siempre, los recaudadores de hacienda de nuestro tiempo, que son ofresores, eran novicios al lado de estos. Por lo menos los que nos quitan, lo dan al país, pero si el otro te quitan, no lo daban la ropa, traen los ofresores, es horrible, vamos, esto de recaudador de hacienda, para que te sigan estrujando. Bueno, pues, era aquello que era recaudador de hacienda, encima era rico, y además, como diré a continuación, era pequeñito, para condenarse. Ya, peor no sé, ya lo ha pintado otro. Cristo, que pase de camino, y había un hombre, Chaqueo, y te lo presenté, podía haberse ahorrado con el San Lucas. Era, notar que para los griegos, que escuchan, que son cristianos, estos, los intercambios, a los judiosos, o sea, las federales van contra los judiosos, que son los santos de la Comunidad. Era, se enteran judiosos, recaudadores de impuestos, un sindicato, era una constitucional masculina, que son los dos tipos que Jesús amaba, además, los sindicatos de los pueblos, que también nosotros tenemos. Era un público, era rico, es decir, un maldito, y además era pequeño. Y ahora llega el que piensa, este hombre trataba de conocer a Jesús. Ya va a salvarme. Nos gustaría que cuando nos muramos sobre la tumba, pusieran este hombre trataba de conocer a Jesús. No es lo que hacemos todos cuando hablamos bien. Trataba de conocer a Jesús. Lo ha picado. O sea, el buen molestia, recaudador de hacienda, pequeñito y rico, trataba de conocer a Jesús. No. Trataba de conocer a Jesús. Trataba de conocer a Jesús. Trataba de conocer a Jesús. No. Bien. Ya está. Otro pincelar. Escribe por pincelar, como Azorín, es el Azorín del Abre. Trataba de conocer a Jesús. Pero no podía verle, porque los suyos se lo impedían. ¿Los suyos de qué? Los de Jesús. Cada vez que Jesús aparecía, ¿a quién lo quería ver? Estaba rodeado de los que creían en Él. Los que creían en Jesús estorbaban hasta que iba para verlo. Es decir, hay creyentes, hermanos míos, que no hacen más que estorbar, no dejan ver a Jesús. No era bruto el hombre, ¿eh? Claro. Así tú dices, ¡ah, mira qué bien! ¡Qué bien! Mira lo que es una catequesis, para contárselo a los niños. Mira abajo, cuando tú te entabas tanto, no dejas de ver a Jesús. Bien. Porque si está contrapuesto, te das cuenta. Zaqueo pasó su vida, en mitad de su vida, queriendo conocer a Jesús. Y los que rodeaban a Jesús, pasaban la vida impidiendo a Zaqueo que lo llegara a ver. ¿Quién es peor? Que el publicano pequeñito es rico, o es los que estorban de verlo. Entonces, muchos cristianos, hermanos míos, de San Luis, que lo que hacen es estorbar, claro que se puede ver a Jesús. Es el nivel de lectura de la Catequesur, siempre es un segundo nivel. Bueno, y ya tenemos pintados, Zaqueo pequeñito que se muere de ganas de conocer a Jesús. Y los amigos de Jesús, que sois vosotros, como hacéis siempre corro en él y lo aíslais, lo dejáis de ver a Jesús. Y por eso Zaqueo, el bruto de él, no podía ver nunca, por culpa de los que rodean. O sea, que cristianos de la casa de la vida, no dejan de la Catequesur. Bueno, por lo tanto no les podía ver, porque era bajo de estatura. Un buen día, Zaqueo, que Jesús pasaba por allí, ¿y qué hizo? Fue y se subió a un psicólogo, nada menos, a una chumbera, un nopal, que la chumbera es un animal más idiota que existe, que es un animal de la planta, pues se desgaja, y el tipo a pincha. Pero lo primero que me encontró, tenía tantas ganas, que trepó un nopal para verlo, lo cual es importante para San Luis, es decir, cualquier situación de la vida, por floja que sea, como un nopal, y por puntas que tenga, una situación difícil, sirve para trepar y ver a Jesús. Fíjate qué lectura de la creación. ¿Tienes una desgracia? Encálate. ¿Tienes un hijo que te crea problemas? Encálate. Verás a Jesús. Podría haber inventado a San Lucas un árbol no bueno, trepó en un no sé qué, un grado, un manzano, una cosa no, un psicómodo. Cualquier situación de la vida es buena para trepar, lo saben muchos. Pero en la creación, cualquier situación de la creación es buena para trepar, una desgracia también, aunque tenga pincha. bien, se subió a un psicómodo, para ver a Jesús, insiste a San Lucas con el principio, porque sabía que Jesús tenía que pasar. No fue y preguntó saqueo, supongo que Lucas por ahí se extendería y diría, no fue y preguntó saqueo, a ver, ¿en qué silla se sienta Jesús para hablar que yo quiero ver? No se le ocurrió hasta que el bruto de él, que Jesús se podía secar. Se le ocurrió que Jesús pasaba y acertó porque Jesús pasase. O sea que Saqueo era muy bruto, pero sabía que Jesús pasaba. ¿Y vosotros no lo sabéis? Buena catequesis. Entonces, Saqueo era encaramado en cualquier situación de la vida, que Dios que sea, se encaramó y pensó que Jesús iba a avanzar por allí. Muy bien, y pasó Jesús. Y ahora que aparecen un maestro, ¿sabes? ¿Pudrías que me contestan? Saqueín, montado en el psicómoro, lo pasaba de ahí, y alguien te reviste. Pues ahora, ¿qué pasó? Que Jesús, cuando vio bien debajo del psicómoro, levanta la cabeza y dice, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago con esto? Con lo cual, San Lucas es un maestro. ¿Por qué? Es una pregunta. San Lucas es un chico, ¿sabes que era un hombre que quería conocer a Jesús? Y se pregunta, después de la explicación, ¿quién buscaba el maestro? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Me he hecho buen contadicto de quienes no preguntan por mí, me he dejado hallar de quienes no me buscaban? Aquí estoy, aquí. Para los de los que no preguntan, entonces, Saqueo es de los que no preguntan, pero sin embargo, tenía una pregunta vital antropológica que quería. Qué bonita la idea de San Lucas, ¿sabes? Me hubiera dicho, pones, ya de aquel día, Saqueo ya hubo visto a Jesús. No, es que ahora empieza con esto. Es un hombre que además Jesús que se está andando a por el paja. Yo me decía, ¿quién busca Jesús? ¿Es Saqueo que busca Jesús? ¿O es Jesús que busca Jesús? ¿O es Jesús que busca Jesús? En casa Martín le respondió, dice, es que para buscar a Jesús, se merecía la gracia. Esaqueo buscaba a Jesús, porque se llevaba el empujón de Jesús. Era Jesús, es Dios el que nos busca. Por debajo de la creación está Dios que nos sabe a mí. Yo digo, me gustaría ver a Dios, pero cuando digo esto, si a Dios me está empujando, me voy a dejar. Saqueo Lucas es el magistrado. Así que, Jesús, para que no está abajo, ven a comer conmigo. Bueno, ya, ya, Lucas el Confero es muy bruto. Y, Saqueo se empezó a atacar y le recibió con alegría. Y ahora, a los judíos se convirtió. Al verlo murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse, acá se lo despegó. Esperar a nuestros padres, los padres. Estos judíos convirtió, pero estos padres eran curiones. Y entre los que murmuraban, mirar con la ventaja. O sea que, los judíos, ha ido a alojarse en casa de un pecador. Y, la organización, también es muy bonito, Saqueo se puso en pie, y dice, Señor, la mitad de los bienes, ha dado la misión. Fíjate, se había corrido la misión. Saqueo busca al Señor, y el Señor le busca a él. El día que se encuentra, la conversión es total, sin que nadie le pregunte, es que se pregunta. Está encasado, Jesús, sin que nadie le pregunte, o sea que le dice, Señor, la mitad de mis bienes, no ha dado la misión. Y si de alguno me he aprovechado, le devuelvo la propia misión. Y Jesús dice, hoy ha sido la salvación de la casa. Cuando Dios llega, todo tiene sentido. Los bits se unen, y anda a la reunión. Como diría Saqueo Bantuá, Jesús en su casa, anda, anda. Y eso es lo que entendiste. Dice, hijo mío, que la mitad de tus bienes son las fotos. Y si alguno me aprovecha a ver, cuando le devuelvo, hazlo de la casa. Así pasa, así pasa. Cada vez que Dios entra en un hombre, se salva. Cuando Cristo llegó a la creación, el día de la vida, toda la creación es un tonto, y se denomó el sentido. La segunda creación es la explicación de la primera. Y el que ve solo la primera, o va por la primera, como tonto, no ve la vida. El que ve, lo que no ve, a través de lo que ve, este ve, es verdad. La gente solamente ve, lo que ve, no ve, al que ve, lo que no se ve. Bueno, con esto nos partiremos ya las bases puestas para la tercera explicación que será de San Juan un poco más, más bendigado. ¿Creéis que dialoguemos algo? Pues ya nos hemos ido. . . . ¿Se podría interpretar como Jesús, como la conciencia de la creación, y Yahvé, como una creación sin conciencia? ¿Y sin sentido? . 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 porque si no, si no, casi definimos la divinidad que está, si aceptamos la proposición, para el hombre puede aceptarse, en cuanto a Dios no puede tener un peligro de di-teísmo, y tener en cuenta que el Lobos y Jehová son la misma cosa, el Lobos era Dios. Ahora, sí se puede decir, como intentó Hegel, nada más, es decir, que Dios, Jehová, es la Creación en potencia, es decir, en presionando, y la Creación es Dios dado, Dios derramado ya. Dios en sí es Yahvé, Dios dado es la Creación, es el Lobos. Eso sí, señor. Es una función diferente, digamos, dentro de la creación. Bueno, sí, porque somos personas diferentes, las personas se diferencian por las funciones, esto sirvía bien con la Santísima Trinidad. Las formas hay que tener en cuenta que todo lo que digamos de Dios, DIVIRGIENDO, es desde el hombre, porque el Dios CONVERGE, pero el hombre para entender, a veces, va a de separar, entonces sí, va a recordar que esto es debilidad nuestra, pero va bien para entender, la creación, la creación, la creación, la creación. Entonces, el Hijo empezaría a morirse ya en la primera creación en el Génesis, se muere en el Apocalipsis y lo suscita otra vez en Génesis, ¿se haría la segunda venida? También, también, si pones tres es la segunda, esa no es la última, porque ahora en este momento Cristo muere en todos nosotros, dice San Pablo, y nace en todos nosotros, y al final de los tiempos, pues tienen la Apocalipsis final, Cristo resucita en todos nosotros, Él que ya resucitó hace dos mil años. Hay tres etapas fundamentales, ya sobre la Tesis, la Tesis y la Tesis, la Tesis y la Tesis. Creación, segunda creación y escatología, es decir, protología, primera creación. Redención, segunda creación y escatología, la escatología es el escatón, el final, de los tiempos. Las tres están imbricadas, es decir, en la creación, ya está la segunda creación que lo hemos visto, e incluso la última resurrección, o de otra forma que jugar con las palabras. Cuando termina de resucitar, quizás, sería la escatología. Claro, claro, y termina de padecer, y termina de ser glorioso, y termina de ser creado. Es decir, la creación, el Big Bang, como explican los físicos, se está dando todavía. La creación se está realizando. San Agustín decía, el séptimo día somos nosotros. Pero la creación está en el séptimo día, es decir, está en eclosión la creación. ¿Y cuándo? Y la creación pasa por la re-creación, la re-creación, y termina en el juicio final de la escatología. Y al revés, y el juicio final empieza en la primera creación, pasa por la segunda creación, por la re-creación, y termina en la primera creación. Las tres cosas están imbricadas. ¿Qué es lo que explica la primera creación? La segunda. Pero, y el final explica que la segunda es la salvación de todos, la escatología. Por tanto, solamente se explica cada una de las tres, cuando se sobrepone con nosotros dos. Dios crea para que el Hijo se encarne, para que nos salva, la primera creación, la segunda y la segunda. Cuando nos salvamos, la creación que pasa por la redención, adquiere su última meta. Para empezar, de nuevo, otro ciclo. Posible. Posible. Que también sería posible. Exactamente, sería posible. Algo más que me gustaría decir, no es ninguna pregunta, sino simplemente un comentario de lo que de alguna manera he experimentado por todo esto. Le preguntaba antes a Ana, que yo he tenido en estos días el problema de un gran rechazo hacia el prólogo de la Bajoría de San Juan, no concretamente de San Juan, porque ahí pasa que me parece muy vivo. Y luego, según estaba oyendo lo que yo estaba diciendo, y mencioné exclusivamente que el comentario al prólogo de San Juan, es algo así como si lo estuviera viendo y leyendo desde el otro lado de un cristal gritar. Mientras que cuando he oído la lectura de Lucas, yo vuelvo a comentario, la lectura que ha hecho Marcos y Luis Arias, es algo que me ha llegado muy profundo, algo que me ha movido profundamente, en ese apoyarse en lo inadecuado lleno de bichos para encontrar a Jesús. Me parece muy vivo. Casi en el polo opuesto de ese cristal brindado, frío, gélido, que veo en el polo de San Juan, que es simplemente decir, esto no es... No, no me extrañen, es que Juan, como es un teólogo, teólogo que se diga, habla de Dios, los evangelistas como Lucas, hablan del hombre. San Juan queda más lejos, hasta que lo has penetrado. Cuando lo has penetrado, queda más urgente. Pero hay que entrar en lo diverso, hay que ir a las bodas de Caná, que es lo más urgente que nos hace, o a la resurrección del África. Entonces ya San Juan queda más cerca. Pero esta manía que tiene San Juan de hablar a los judíos, que es el tema de los judíos, que Jesús es el hijo, y no el hijo del hombre, eso lo hace a San Juan difícil, teólogo. Bueno, insisto en que hay pasajes del Evangelio de San Juan, que me llegan muy dentro, y uno no sé por qué, por ejemplo, después de las resurrecciones, cuando pescan los apóstoles en el siglo XXI grandes peces, es un hijo mucho, o las propias bodas de Caná. Me digo mucho, pero... Es el prorogo, es el prorogo, es algo rico, o una ingestión. Es un midrash, es un comentario a lo que han hecho. Es una interpretación de lo que han hecho. Yo creo que no hay que llegar a eso, llegar a ese espíritu. Cada uno tiene su cuenta. Es una teócrima, realmente, de lo que yo sé. De hecho, es una de las maravillas de los Evangelios. Pero admito que uno llega a San Juan muy tarde, sí, después de los demás espíritus. No se lo entienden. ¿Qué diferencia hay entre los Judicados y los Miedos? Yo diría que... En un diccionario del Testar, que es muy bueno, en el diccionario del Antiguo Testamento, estas cosas conviene mirarlas porque suele ser muy preciso. Pero la impresión que yo tengo es que la oscuridad es objetiva en el Evangelio y las tinieblas, cuando se abre tinieblas, son siempre humanas, subjetivas. ¿No sería que la tiniebla no es totalmente oscura? ¿La tiniebla en un poquito de luz? No, esto sería lo físico, pero en el Evangelio no. Las tinieblas y las tinieblas son el pecado. Después duerme en tinieblas y está sentado en tinieblas, esto es subjetivo. Falta de conciencia. También, algo de visión del mundo se hizo. Su pensamiento estaba obtenebrado todo después de Juan. Porque la oscuridad tiene que ver con la luz, pero la oscuridad no. No, exacto. La oscuridad tiene que ver con el pecado del hombre, la oscuridad no. La oscuridad es física, es parte del Sol y puede dar tiniebla a él. El caso de la tiniebla en San Juan es malo porque, sí, no me da razón en realidad porque dice Et lux, lucef intenebris, et tenebre eam non comprender. O sea, ves, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las entendían, pues, que tinieblas son. ¿Puede ser vida y tinieblas muertes? También, también, sí es muertes, tiene que ver con pecado, la tiniebla tiene que ver con pecado. Las tinieblas de muerte, es el Luz de Medictus, de esta carita del Padre San Juan, que dice, a los que estábamos sentados en sombras de muerte, en tinieblas de muerte, esos son el pecado. Entonces, si sin escatología no hay Génesis, o sea, ¿qué quiero decir? Si de la escatología no nace el Génesis, son ciclos, porque... Bueno, explícalo. Claro, son ciclos cerrados. Dinos de lo más fácil, verás. Dios crea, Dios redime, Dios salva. Estos son los testos. Bueno, protología, redención, estas cosas. Y cuando salva libera, después crea. Claro, es que crea para redimir y para salvar. Luego, si no tuviera que redimir, si no tuviera que salvar, no redimiría. Si no tuviera que redimir, no crearía. Pero esa salvación implica liberación, realmente. Y por eso viene después la liberación. Realmente, porque pasa por el otro. Pasa por el otro. Es, de alguna manera, la ruptura de una cartera. Eso es revivir, eso es liberar. Bueno, es que la figura esa es el que implica. ¿Y eso es un ciclo que se repite últimamente? ¿O una vez ya hemos llegado? Bueno, eso es lo que no sabemos. Esa es la revelación, tal como la poseemos hoy, no se puede decir. Posiblemente hay infinidad de ciclos. Eso se está produciendo, sí, pero ¿también es verlo o no verlo? No, yo digo... no me refiero a verlo o no verlo. Digo que hay que tener cuidado en decir que esto es un ciclo infinito apoyándose en la Escritura. Hoy no se puede decir que apoyándose en la Escritura esto nos debe a un ciclo sin fin. A lo mejor es un ciclo sin fin, pero no queda demostrado de esto. Es posible que la Escritura leída el año 3000 nos autorice. Pero el ciclo sin fin sería consumidas cuentas en lo eterno. Sí, el eterno retorno de Elías. Pero Pullman, que es un menso teólogo, debe tener 90 años que no me enteraba que se haya muerto. Pullman tiene un libro que se titula Cristo y el Tiempo, Cristo es un bichal, donde dice que Cristo rompió el hechizo del círculo del eterno retorno e hizo de la historia una línea, quizá una línea sin fin, pero no una línea de repetición sin sentido, que es lo que pensamos los viejos. Quizá es una línea sin fin, pero no una rueda donde las cosas en ciclo se repitan inexorablemente, siempre las mismas, ¿no? sino que siempre son nuevas, es el homo nobus, el hombre nuevo y la creación nueva que esperamos. ¿Sabes que en la segunda creación ya viene un reino nuevo? Y en la tercera, que es la escatología, otro de nuevo. Otro de nuevo. Bueno, por eso no puede ser lo mismo. Y por eso hay que preguntarme a hablar de un círculo, de un ciclo sin fin, si es que esto sugiere un círculo porque no parece que no. O sea, un ciclo sin fin sería porque tiene sentido, porque tiene sentido. Pero tener sentido es que se enfocar en algo. Eso es lo que no se ve. Lo que no se ve, lo cual puede ser ignorancia. No, no se ve, no sería que no sea, sino que no se ve. Yo no veo Rusia ahora. No es que no exista, es que mis ojos no alcanzan, es muy diferente. No se ve que se pueda hablar de un ciclo sugiriendo que puede haber constante novedad. Porque el ciclo más bien sugiere una repetición donde las cosas vuelven, en la rueda, si pones una A aquí arriba, cuando haya completado 380 grados, podrá ser la A, y la A en la cúspide. Sería novedad, pero siempre con sentido. Eso llama la línea, entonces. No estoy en la línea. Al paréntesis, al paréntesis, al paréntesis que había olvidado. Dos minutos. Desde hace años, me llamó la Atención Autorámica de Samaraquías. El libro de Garro, me parece muy bueno. Creo que se quedó, en cierto modo, en la mitad. Seguí investigando en esa dirección y descubrí algo muy curioso. Creo que fue de 1891. Creo que en el año de la Regulobar. Es como si esa línea de historia, esa línea de tiempo, que llegaba hasta ahí, fuera una cinta que se estuviera cargando en una caseta. Y alguien aprieta el botón de rebobinado y empieza a correr hacia atrás en una gran velocidad. Y, de hecho, se puede ver, y yo invito a todos los que están aquí a que lo comprueben, que es como si determinados acontecimientos estuvieran repitiendo en órdenes a una velocidad que es exactamente 187 grados mayor. De tal manera que la caída del Imperio Romano, 476, está coincidiendo, justamente, en abril del siglo XXI, en el siglo XXI, en todo lo que es ocurrido del Imperio Romano. Hay una serie de cosas que han ocurrido desde el siglo XXI hasta acá, que parece que son como una serie de hitos que están marcándose de esa manera. Algo que fue, se aprieta el botón de rebobinado y vuelve hacia atrás a una gran velocidad. ¿Hacia cuándo? ¿Hacia dónde? No tengo ni idea. Pero, según esto, el año pero, el año de nacimiento de Cristo, podría ser hacia el siglo XXI. No, es que algo muy nuevo nace, algo muy nuevo nace, no hay ni idea. Y que, sí, puede ser un libro del siglo, más o menos, yo también. Hay mucho sentido oculto que ni al segundo, ni al tercer nivel no canta. ¿Cuál escribió en griego, en angelio? Y San Mateo también, ya definitivamente. Porque el texto hebreo, el que encontró Hipólito, se creyó el creador original y Mateo escribió en hebreo, en griego. Y el hebreo es una traducción, ya. O sea, que el hebreo es una traducción en griego. Sí, sí. Los cuatro evangelistas escriban originariamente en griego. Lo saben, todos los hebreos saben, no saben griego. En tiempos de Cristo se ha hablado por primera vez de las conquistas de Alejandro Magno y de Pompeyo. Cristina de Anteja